¿Por qué se dio un simbolismo tan importante a Alex Carabajo? ¿Qué valor? ¿Por qué? Son tan ignorantes los egipcios, son tan idiotas de darle una importancia tan grande a un insecto. Pero ellos fueron muy amantes de la naturaleza y de lo contrario, muy enamorados de la naturaleza. Y en cada cosa les buscaban sabiduría y un por qué había nacido o fue creado. ¿Por qué fue creado ese escrabajo? ¿Por qué Dios lo creó? ¿Por algunas razones o para enseñarnos algo? Scientísticamente se comprobó que el escarabajo puede sentir en el amor el macho a la hembra a una distancia kilométrica. Muchos kilómetros. Muchos kilómetros. Casi de un país, casi a otro país. Y si lo siente, y la va a buscar en especial y se casa con ella. Y el amor se le interpretó como el color negro. Si era el amor negro, no. El escarabajo, por ser negro, representó el color del amor y de la muerte. Y de la verdad. Tres colores representan el negro. La nada, la oscuridad, la muerte. Como también la verdad. Porque la muerte es la verdad absoluta. Y a la vez, el amor. El amor es la única gran verdad que se interpretó. Quiere decir, cuando hay sentimientos, pero si no hay amor, el sentimiento no es una verdad. El sentimiento no es la verdad. Pero tantas veces hablamos, te amo, te quiero. No sé, tantas cosas que se dicen. Y los poetas hablaban de tanto la palabra amor. Y eso era una verdad. O era una mística soñadora, nada más que tenían. Pero no eran la verdad. Romanticismo, pero no es la verdad. Entonces, ellos entendieron que el símbolo del escarabajo, por ser a tanta distancia, encontrar su destino, encontrar su pareja, él busca la verdad. Porque tiene tantas escarabajas al lado, vamos a decir, a hembras, cualquier cantidad, y no, va a buscar a una distancia que no se entiende. Y si a la ha seguido, le han seguido el escarabajo, le han seguido, y seguido caminando, ¿a qué fue tan lejos? A buscar a su destino. Increíble. Habiendo otras hembras, tan posiblemente hasta más lindas, o posiblemente eran más jóvenes, o más sexys. El escarabajo sexy, no sé. ¿Van a saber cómo ellos miran la parte de la pareja? ¿O cómo ellos se miran dentro de los sexos? Sin embargo, no. Le pusieron otras parejas, otras hembras. No, no las miraba. Él seguía a un solo camino, a encontrarse con su destino. Si el escarabajo representa el verdadero amor, la verdad del amor, si es que nos enseñaron a través del escarabajo cómo buscar el amor, eso es importante. Ya tiene un gran valor ese insecto. porque según los sacerdotes egipcios y según los papiros, Dios habló a través de la naturaleza al hombre y a través de muchas cosas les habló. Y eso creo que es verdad. Es la forma de hablarnos. porque no nos habla directamente y no nos enseña directamente. Posiblemente no hacía falta tanto un Moisés o un Cristo, un Mahoma, un Buda, no sé. Posiblemente un insecto nos puede enseñar mucho más que todas las Biblias. Encontrar la verdad. Y encontrar la verdad es encontrar la felicidad. increíble durante todo ese tiempo que está buscando que va así hacia su destino. Ese escarabajo ni come ni busca ni busca alimento. Por todos lados habrá encontrado tantas veces habrá encontrado comida pero no la come porque no le interesa la comida. Tiene una misión encontrar su verdad. Y después que encontró la pareja busca otra pero no deja esta. No la deja, no la abandona. Entonces van después dos a buscar la tercera o van cinco, van siempre cinco a buscar la otra y forman un grupo de escarabajos y eso es el grupo que ellos entendieron es el grupo de la familia. Y fue van tribus o lo que sea pero ellos trataron de imitar el escarabajo en su forma de vivir y en su forma de ser. Lo tomaron como símbolo sagrado un camino a seguir. Seguí el Keper Kaperu. Increíble. Seguí el Keper Kaperu. cuando estuvo acá el maestro Carlos Alberto que visita San Pablo que yo lo formé a él y me siento orgulloso que es un maestro que yo lo formé. Él me trajo justamente cuando fui a Egipto hace 25 años atrás me trajo lo que los turistas se les dan o lo compran que sería esta cosa tan sencilla el nombre. Y él dice lo que yo lo tengo que lo tengo lo tengo lo conservo porque me fue dado con mucho amor y con el mismo amor que hoy lo recibí ayer conmigo. Y él me dijo está tu nombre y está el Keper que es Perú y está el escarabajo también. Y yo sigo el escarabajo me dijo porque me puse el escarabajo en esto como buscando la verdad. Oh mi nombre tiene eso mi nombre lleva un escarabajo en la antigüedad el otro nombre de mi otro yo o el otro yo místico o el otro yo de mi reencarnación o mi alma llevó uno de esos nombres el Keper o el Keper quiere decir escarabajo. Yo me sentí muchas veces identificado con con el escarabajo con ese insecto no con el simbolismo lo que representa un Keper el Keper me sentí identificado con mi otra vida me sentí identificado con mi yo lo que existió hace 3500 años atrás me sentí que soy yo ese y que siempre constantemente no porque me llamo así sino que estoy buscando siempre mi verdad mi nombre es verdad y la verdad la busco para vivir la necesito yo creo que toda persona en el mundo que viviría dentro de una verdad y buscaría una verdad como misión en su vida el mundo cambiaría el mundo sería muy distinto por un insecto que nos enseñó a nosotros como amar como encontrar y como buscar como puede ser instinto cuando por todo el camino hay más hay más escarabajos y no y no las y no las buscan porque buscan las que están tan lejos tan lejos y a veces encuentra una cerca pero a veces va caminando lejos y lejos y lejos sin comer porque allá está la que él busca la que él siente la que debe ser yo creo que así como los científicos lo interpretaron y buscaron una explicación al Keper al escarabajo los egipcios también lo buscaron mucho antes y por esa razón lo tomaron como algo sagrado como si fuera algo que sería como un Corán como sería la Biblia como sería el viejo testamento como sería un decálogo caminar a la verdad y vas a ser feliz busca la verdad y busca tu destino en ella porque si vas a buscar o una mujer que se te presenta se te cruza en el camino no la vas a sentir la vas a apasionar por ella o el hombre que va a pasar la vas a apasionar y no va a ser la verdad porque la verdad perdura a través del tiempo y las otras cosas no duran no digo que sean mentiras la pasión no digo que sean mentiras mentiras lo que uno encuentra por el camino no, no son mentiras son situaciones pasiones pero la verdad es otra cosa la verdad es encontrar en la razón de la vida el porqué de vivir y estar siempre cómodo y sentirse feliz con esto pensar ya cuando observaron a la pareja dejar abajo dijeron bueno ya con eso terminó y ya encontró no algunos quedaron así pero algunos no quedaron así siguieron buscando más otra pero buscando otra pero la otra la hembra la acompañaba al macho a buscarla increíble y de cuando la encontraron la subieron con ella y siguieron caminando tres o siguieron caminando cuatro siempre un macho con dos o con tres o cuatro hembras increíble una situación que enseñó en aquel entonces al hombre a vivir y a encontrar una verdad en la vida posiblemente hoy yo no voy a aconsejar a un discípulo nunca hacerlo no voy a formar un maestro para eso jamás voy a tratar que un iniciado mío tenga dos esposas no no pero si fue un símbolo de vida no le enseño para que usted lo hagan no le enseño para que usted lo lo imiten a los egipcios no estamos en otra sociedad estamos viviendo en otra forma y posiblemente nadie nadie los va a entender si usted sigue en el escarabajo nadie los va a entender los van a tener como locos es suficiente que tengan un maestro solo loco pero no que sean locos todos ustedes es suficiente que un maestro el maestro el maestro superior sienta que perú y que lo sienta él en su alma porque así se llamó una cosa es que él siente esa locura de la verdad y una cosa que ustedes lo sigan en esa locura yo leí muchas veces a Quijote en ningún momento quiso ser Quijote pero lo fui sin querer me fui contra los molinos muchas veces pero sin querer creo que Cervantes en ningún momento pone al hidalgo de él lo pone como algo importante lo pone como el loco él mismo lo pone como loco lo pone como loco porque no quiere que lo imiten que no haya tantas desgracias en el mundo que la gente se desilusione y que luche por sueños imposibles que no se vaya contra los molinos Cervantes bastante él sucio con él no quiso que los que lo lean también les pase lo mismo aunque tanta gente que no leyó a Quijote se sintieron Quijotes en la vida que no se vaya a Quijote